www.achiras.net.es, el portal de Girón. Qué hermoso ser testigo de estas horas preciosas que se han ido labrando, no sólo ayer, en estos 188 años de vida cívica, poderosa, fundada con la sangre de los héroes a quienes hoy honramos y respetamos. Junto a las Fuerzas Armadas, cuyo ser también tiene su origen aquí. Aquí nacen los granaderos de Tarqui, aquí nace esa fiesta a las Fuerzas Armadas. Y por eso le decía al señor Coronel Meneses, Girón, con las Fuerzas Armadas son un destino común de amor y respeto en este nacimiento del Ecuador. Este 27 de febrero, así se conmemora estos 188 años, como dice el himno, bajo este cielo derivado de vida, bajo este cielo azul, acompañado por estas aguas que nos brindaban tal vez en el sol, acompañados y custodiados por la alegría, la ternura y el amor del señor de Girón y acompañado por el colorido, la alegría de nuestra gente, por sus sombreros, sus polleras, sus blusas y por la iranía y el cariño de los estudiantes, trabajadores, artesanos. 188 años que hemos compartido juntos, día a día, haciendo que este cimiento de la patria jamás muera su civismo en los hijos de esta tierra. Y por eso el gran municipal también, en responsabilidad a este hecho histórico enorme que goza de privilegio, Girón, también ha creado el lunes cívico, porque eso no se le puede celebrar simplemente una vez al año, sino tiene que ser conmemorado permanentemente, porque es un regalo de la historia, un regalo de la patria, que Girón tiene para eso cultivar en la juventud, en la niñez, en ese ser tierno para que ame su tierra, la respete y la haga grande en donde él se encuentra. Por eso, la conocida batalla de Portete, que se inauguró en febrero 27 de 1829, en el fuerte militar llamado Portete de Tarqui, ubicado a pocos kilómetros de nuestro cantón, entre la milicia de la Gran Colombia, de la cual Ecuador formó parte, dirigida por Antonio José de Sucre y Juan José Flores, y las tropas peruanas comandadas por José Lamar. Muchas lecciones tenemos que tomar de la historia para aplicarlas al momento que vivimos, y una de las más importantes es reconocer la necesidad de construir entre todos una cultura de paz, una cultura de respeto, una cultura de defensa de las grandes conquistas que ya están en la Constitución, que ya están en el resto de leyes orgánicas, que ya se han hecho ordenanzas y que están en la práctica, fraguándose día a día, como es la equidad, la justicia, la honradez, el buen trato, el buen vivir entre nosotros.